Estamos pidiendo, eh, te amo, internet, la verdad que sí, y en el Facebook vemos de todo y conocemos a Taco de Ojo Literal. ¡Más guapo era! ¡Es de Galicia! ¿Qué fue? ¿Qué ocurrió? Pues la verdad es que ni yo lo sé, me mandó las fotos que me tomó, entonces yo le vi... ¡Venga la alegría! Sí, estoy en la... Pues no me siento famosa, la verdad, pero... ¿Todo era por las calles? Sí, me ha tocado que voy a la taquilla a trabajar y me piden fotos, notas de voz... Ah, sí, también, notas de voz y todo. 19. ¿19? ¿No estás algo? ¿Eh? Yo sí, un taquito, ¿cómo no? Échame... Oye, ¿y en casa ya tienes novia? No. ¿Me he dicho algo que no sabes si se refiere? Pues sí, hay varios comentarios de... No sé si se refieren a mí o a los tacos en sí. Quiero contrarlo. También tacos, algo así, ¿no? No sé, así se diría, no se saben que hacen malísimas. Así no se podrían decir, ¿cómo? Esto es una dulcería porque hay... ¡Exacto! Muy bien, pues, creo que si lo quieren conocer, vayan, piden esos tacos. Muy bien, pero ahora qué... Oye, pues, unos para llevar, ¿no? ¿Unos para llevar? Sí, ¿quién quiere tacos? ¡No! Pues, si entra arriba... Gracias.